Un día me canso de llorar ¡Échame y viva la plenquita! ¡Aquí y no hay maldición! Ya no sé si maldecirte o por mi reza ¡Tengo miedo de buscarte! ¡Tengo miedo de buscarte! ¡Tengo miedo de buscarte! ¡Asegura mis amigos! ¡Gracias! Hay veces el que quisiera mejor Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar Y a la tarde, ya nos vamos a liberar ¡Gracias!